Hey, amiga, tu segmento, ¿eh? Oigan, sí, chicos, el día de hoy vamos con cinco cosas que no sabías de, adivinen quién, un rapero mexicano. ¿A quién se les ocurre? ¿A quién se les viene a la mente? No, pues, rapero ahorita el que está en el top. ¿Quién está en el top? Pues, Santa, ¿no? Santa. Santa. Santa Fe Clan. No, el Santa, ¿cómo se llama el otro? No, Santa Claus. Santa Claus. No, el que canta la de Mari, Mari. De hecho, no le gusta el productor. ¿Cómo se llama ese? Santa... Cártel de Santa. Cártel de Santa. Cártel de Santa, ándale, no es Cártel de Santa, sino de Santa Fe Clan. Y nos vamos ahora sí rápidamente con esas cinco cosas que no sabían de Santa Fe Clan. Y el punto número uno, chicos, es que se llama, su nombre real es Ángel Quesada, mejor conocido como Santa Fe Clan, que es un rapero mexicano conocido como uno de los mayores exponentes de la escena hip hop del país. Él nació un 29 de noviembre de 1999, súper chiquita en Guanajuato, y tiene, pues, bueno, actualmente 23 años, súper joven, ¿eh? Y ahorita ya está en el top de los raperos mexicanos aquí en México. Es del Bajío, de la zona de Guanajuato, ¿eh? ¿Qué tal? Oye, y de hecho, el nombre de Santa Fe, hablando de Guanajuato, que es de ahí, por eso se puso Santa Fe, porque es la colonia donde él vivió y creció en Guanajuato. En la colonia Santa Fe. Santa Fe, y así se dijo Santa Fe, Santa Fe Clan. ¿Qué tal? Y luego que ya le hacen así, como... Chultaron. Ahí está, pues, bueno, este es el primer punto de Santa Fe Clan. Nos vamos con el segundo ahí en casita. Y es que él empezó su carrera en la música a los 13 años de edad, súper joven. Él decía, pues, yo hago música desde, no sé, yo creo que desde los 13, porque empecé a grabar mis canciones de rap, pero desde antes de los 13 ya me gustaba la música. O sea, él nació gustándole la música y hasta los 13, pues, bueno, se empezó a desarrollar un poquito más. Pero, pues, bueno, es que el que le encanta algo lo hace desde chiquito, ¿no? Imagínate tú, mi chiquis. La tele, tú y tú. Tú andabas en la tele desde que naciste. Haciendo cámaras de cartón con tripiezos, eran palos de escoba y... Sí, tu público, tu familia. Y chamaras de televisión las hacía con papel ilustre, ¿cómo le llamaba? ¿A poco sí, mi chiquis? Ay, oye, sí, de hecho, en este punto que tocas, sus papás le regalaron desde muy chiquitos instrumentos musicales y, pues, sí, él comenta que efectivamente desde ahí le dijo, de aquí soy. Se enamoró, ¿no? Exactamente. Y como lo dice Claudia, precisamente, ese es el punto número tres. Ay, mira, te lo están robando. No me lo robas, sino que me da... Lo digaste, lo digaste. Me adelanté poquito. Me da el pie mi amiga Claudia para irnos con el punto número tres. Y es que él dice que su primer instrumento que aprendió a tocar es precisamente el acordeón a los ocho años de edad. Dice, mi papá me compró un acordeón cuando tenía tan solo ocho años y desde ahí fue que empecé a investigar cómo funcionaba el acordeón y empecé a tocarlo y, pues, bueno, ahora también precisamente en sus conciertos es uno de los instrumentos que toca al momento de cantar. Oigan, que dicen que de los instrumentos más difíciles de aprender es el acordeón, precisamente, ¿no? Que está complicadón. Bueno, no, imposible. Sí, le tienes que echar ganas a aprender. La guitarra, ¿sabes? Sí. Que está muy complicado, pero muy bien por ellos. Imagínate, pues, ya es de los ocho hasta ahorita, pues, ya es un profesional en el acordeón, ¿no? Como no, ya le sabe. Así eran los acordeones, pero en la escuela, en la escuela no. Ay, ay, la risa. No, no, eso no, chiqui. No, claro que no. Imagínate la escuela. No, claro que no. Venga, vamos al siguiente punto. Exactamente, nos vamos al cuarto punto de cosas que no sabían de Santa Fe Clan y es que él es fan hueso colorado, adivinen quién. Ah, pues, Conra. Conra, de los Tigres del Norte, dice, yo soy fan de los Tigres del Norte desde que estaba morrito, así dice él, porque mi papá es fan de ellos, entonces crecí escuchándolos. Yo, las canciones de los Tigres del Norte me recuerdan a mi papá como si estuviera aquí, por eso me gusta, él dice, por eso me gusta, machín, tocar el acordeón como los Tigres del Norte. Y ahí está, oye, pues mira, como con los papás uno aprende, ¿no? Y ya creces con ese tipo de música y te vuelves fan de la música que le gusta a tus papás. Exactamente. Y quién lo viera, ¿no? Así de repente tan rapero y así, que digan, ay, cómo le van a gustar los Tigres del Norte, pues bueno. Ay, esos son los favoritos de un hueso colorado, ¿eh? Así es. No, hombre, muy bien, por eso santa, santa, digo santa, sí, sí. Santa, santa, oh, oh, oh. Vamos al siguiente tema. Punto, venga. Oye, y el último punto, punto número cinco de cosas que no sabían de Santa Fe de Clan es que él dice que va a poner su propia escuela de música en el barrio que lo vio crecer en su natal Guanajuato. Dice, les voy a enseñar a todos los morros, así habla él, a tocar el acordeón, a tocar la guitarra, voy a poner maestros de música para que les enseñen cualquier instrumento. Les voy a enseñar las finanzas de la música, que es muy importante, cómo se mueve la industria, el hip hop y de la música, al menos hasta que yo tenga, pues bueno, también más conocimiento acerca de estos temas. Él dice que va a poner, pues bueno, ya su escuela de música y qué padre, ¿no? O sea, que él apoye a su mismo, como él dice, a su mismo barrio, a su misma comunidad. No olvida sus raíces, ¿no? No olvida sus raíces, va a poner esa escuela de música que le va a ayudar a todos los jóvenes, como él que empezó desde joven, a toda la industria de la música, que uno piensa, ay no, pues ¿qué puede ser tocar el acordeón o no cantar o así? Pero no, es todo un talento. Claro, aparte es una industria, los tiempos han cambiado, o sea, Santa Fe, claro, el asunto de las disqueras, pero no tanto, antes si no tenías una disquera, Claudia, pues no era nadie, pero ahora están las plataformas musicales, las descargas. Facebook, redes sociales, con eso han saltado la fama, de hecho, este Justin Bieber salió precisamente de YouTube, ¿no? Sí, con la vida de la fama. Ahora, ¿quién es Justin Bieber, no? Exactamente. Oye, pero sí, me encanta este último apunto que quiera, como dices tú, ayudar a su comunidad, y como dato curioso, aquí en Ciudad Juárez ha buscado quién de clases de acordeón, y hasta el sol de hoy no he encontrado. ¿Quieres aprender con él? Entonces, no, 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 yo no, pero había una persona que estaba buscando y por ningún lado, pero sin desviarnos mucho, pues bueno, digo, qué bueno que hace esto por su comunidad, me gusta, porque de repente pareciera que hay un muchachito vago, ¿no?, que no hace nada, ¿no?, con estos puntos. O sea, él tiene visión, quiere ayudar a su misma comunidad, a toda la gente también, que como él aprendió desde chiquito, pues bueno, que todos los que están ahí en su barrio, como dice él, puedan también ser tal, entonces como él, y tener el apoyo que a lo mejor él tuvo con su papá, ayudándole con el acordeón, con otros instrumentos, y pues bueno, que también salten a la fama, así como Santa Fe Clan, porque si él pudo, también usted puede. Oigan, y saludos a todos mis amigos raperos de aquí de Juárez, que luego les damos entrevistas aquí en el programa de revista, o en demás Juárez, que están batallando, yo veo que batallan, pero es la realidad de las colonias, de los barrios, de la México 68, allá de la Torre 16, se quiebre por las canchas, ellos hacen, y son buenos chavos, piensan, ay, porque están tatuados, no, 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 les gusta la música, ¿no?, exacto, el rap. Ahí está, pues bueno, esos fueron los cinco puntos, chicos, de cosas que no sabían de Santa Fe Clan, como le dice mi chiquis, uno piensa que a lo mejor es nada más hay un chico vago queriendo hacer música, pero no, realmente, pues bueno, está haciendo algo diferente, y ahorita ya es el rapero mexicano mejor conocido. Mira, vamos a dar a corte de rap, ¿me lo mando? A ver, ¿cómo lo harías, mi chiquis? Marisol y Claudia, Marisol y Claudia, vámonos en este momento en la tele abierta, un corte, porque si no, máster lo sacas, es de que, Carlita, dile que llévatelo al máster.